Música ¿De dónde están ustedes? De allá De allá Que rollo gente, buenos días Estamos aquí alistándonos Vamos a ver ahorita que comemos Para llevar energías Llegamos al pueblo Aquí ha venido Fer Allá está Khan Llegamos al pueblo Pasito, a ver más bonito 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 ¿Qué tal? ¿Lo toma? Lo que pasa es que la mujer lo pintó así porque la mujer no quiere que busque otra mujer entonces le pintó el pelo así para que no lo busque y esta moto la vamos a hacer mierda o la vamos a arreglar hoy son los regalos, de donde vienen ustedes, de donde son ustedes, de allá hemos regresado al punto de salida porque la moto se le fueron los discos de clutch entonces ya no avanzó, aquí el chico va a revisar la moto a ver si puede hacer algo si no, vamos a tener que llevarla en pica o en camión, algo la vamos a llevar pero el que regresamos a la casa, regresamos aquí hay un gran desmadre no le vamos a aportar nada, la verdad que onda y tiene la cocina para la entrada tampoco, no me quiero hacer famoso le vas a ganar a la tamaleja $1600 para hacer publicidad y $1600 venimos de entre 15 días a pagar que salga así aquí están los discos bien tostados bueno como siempre nos agarro el agua en lo que están cambiando los discos del clutch, estamos aquí y nos mandaron a comer porque desde las 5 no tragaba nada más que un montón de naranjas pero ahorita ya no llevo Judas para regresar se pudo reparar la moto una vez más, muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse, compartir, darle like y comentar y nos vemos conmigo i nos vemos